¿Para qué creen que se usa? ¡Ah! ¡No! Estas herramientas te sorprenderán. Ya lo desmadró. ¡Aaah! ¡No manches! Yo he visto estas en ropa. Encima es para perforar. Ya lo desmadró. No ha pasado ni un minuto, güey. Ya me hace que el mío me lo vendieron descompuesto, ¿verdad? Ya lo desmadró. Nada más aplica, ¿no? ¿Cómo lo abriste? Me arrancó cabello. Mira, parezco bolsa. ¿Qué? Está bien perra. Está bien perrote esto, eh. ¿Qué color pusiste, Otto? Quiero combinar. Si no tuvieran este producto, ¿qué usarían para pegar accesorios en su cabello? Cola loca. Más vale que sea un chiste. ¿Creen que realmente este producto solamente lo puedan usar las niñas? No. No, mírame. Ganando como siempre. ¿Te pusiste la ceja? Obvio, Bobby. ¡Ah! ¡Ah! ¡Beg! 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 Este, usted no se lo va a llevar, me lo voy a clavar ya de una vez. No creo. Es lo que creo que es. No manches que es para hacer trenzas. ¡Eh! ¡Cállate los zicas! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¿Te gusta ser tonta? Recuerdenme nunca dejarme crecer el cabello. ¿Bromeas? Es un papucho. Tienen que colocar un mechón pequeño de cabello en cada uno de los tres ganchos. ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué? 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 Bueno, hay que... ¿Qué está pasando? O sea, me estafé a mí misma, pues. ¿Pero sí quedó bien, Sebas, el cabello? Sí. La verdad no. ¡No puedo! Ah, ya. Ahí está. ¡Guau! ¡Guau! ¡No! Pasa acá. Jálalo. Jala el... Ahí está. Ay, qué burra eres. No entiendes nada. ¡Ah, se ve! Está viendo horrible. Y sí. Ahí está. Se le ve bien. Para mí fue una... No manches, está chida la trencita. Tampoco se trata de mentir por convivir. Si lo hubiera hecho bien, si lo hubiera hecho bien... No me ayude, hermano. No le digan. Pero es que... No juzgue mi trenza. Yo sí esperaba más. Yeah. Oh, la trenzota. Debes de agarrarla. ¡Guau! Impactante. El set de trencitas es de mi alegría. ¡No! ¡Guau! Este sí. Ah, este sí lo tuve. Mi hermana también. Yo nunca había tenido algo de mi alegría, güey. Soy un lesito feliz. Luego le doy cuerda. Ajá. Dale, dale. Qué pedo. O sea, ¿eso tiene que ser? ¡No lo creo! Ah, no. Ahí está. Mira, lo bueno es que le doy su cabello. ¿Sí se hizo? Ah, no. Nada más te embaraña tu cabello. Hermanas, quedamos. Dale, dale. Sin miedo. Dale. Ya vi que no era yo. El único mensaje. Guau. Todo sigue igual. Dale. ¡No! Ándale, ahí está. Ahí está. Y ahora la agarras. Bueno, deja que siga girando. Ahí está. No encontré un resultado satisfactorio. Sosténlo, sosténlo, sosténlo. Ahí tengo. ¡Ale! Por esta razón, tú traes una trencita con hilo. Por esa razón, traigo una trencita con hilo. O sea, esto tiene que pasar por aquí en el cabello. Sí. No, creo que quede. Ah, a ver. Ay, ya entendí cómo. Guau. Guau. ¡No! Pásese de lanza, Manu. Así todo el cabello, ¿verdad? No, yo digo que ya con eso. Porque miren, ya se me emocionaron. ¡Bien! ¡Bien! Te vas a acabar todo el hilo. ¿Eh? Te vas a acabar todo el hilo. ¿Eh? ¡A mí me vale ver! ¡Bien! No, está perrote. ¡Está bien perro, güey! ¡Está perrísimo! Totalmente funcional. Entretenido. Divertido. O sea, algo peligroso. Me sigue enojando que lo sigan catalogando que se han faltado. Para niños, yo sería la persona más feliz usando este. A mí me gustan muchísimo, la neta. Yo me siento lindo. ¡Guau! ¡Guau!